Oye mi viejo, mi querido viejo, tú que estás al tanto de mi vida pa' que no fuera de eso Oye mi viejo, te amo, te quiero y me quejo, pero sé que ese día que tú no estés Me harán falta regaños y tus consejos Oye mi viejo, mi querido viejo, tú que estás al tanto de mi vida pa' que no fuera de eso Oye mi viejo, mi amor, te quiero y me quejo, pero sé que ese día que tú no estés Me harán falta regaños y tus consejos Perdón por las veces que fue un culero, estaba cegado en el cochinero Quería confesarte cuanto te quiero, si tú te me vas seguro me muero Estábamos solos en casa, fue cuando perdiste a mamá Nos hundimos bien gacho en el vicio y nadie nos podía salvar Fueron muchos años, sé cuánto has sufrido, detrás del alcohol tu corazón partido Tu sonrisa falsa, sé que la has fingido, ya más de diez años así hemos vivido Te escribo esta canción porque soy un cobarde y no puedo decirlo de frente Cuando salgo a la calle de noche, tú me llamas y estás al pendiente No quieres que me pase nada, por mi culpa otra desvelada Yo borracho sin hacerte caso mirando tu cara desilusionada Oye mi viejo, mi querido viejo, tú que estás al tanto de mi vida pa' que no fuera de eso Oye mi viejo, te amo, te quiero y me quejo, pero sé que ese día que tú no estés Me harán falta regaños y tus consejos Oye mi viejo, mi querido viejo, tú que estás al tanto de mi vida pa' que no fuera de eso Oye mi viejo, te amo, te quiero y me quejo, pero sé que ese día que tú no estés Me harán falta regaños y tus consejos Perdóname padre, perdóname padre Tu pelo se tiñe, blanco tu cara se arruga guardando el amor a mi madre Ha sido mi amigo y mi confidente, si te necesito aquí estás presente Siempre estás atento a lo que te cuente, educaste un cabrón demasiado fuerte Te prometo cuidarte cuando no puedas y que pronto cantemos en una peda Que me abraces y grites de felicidad, que sepas que tu hijo siempre te amará Sabes que, así como yo cuento contigo, tú puedes contar conmigo Sabes que, te amo con todo mi corazón Te amo padre, de tu hijo Oye mi viejo, mi querido viejo Tú que estás al tanto de mi vida pa' que no fuera de eso Oye mi viejo, te amo, te quiero y me quejo Pero sé que ese día que tú no estés Me harán falta regaños y tus consejos Oye mi viejo, mi querido viejo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.